Música Buenos días chicas, bienvenidas un día más al canal Bueno, son ahora mismo las 9 Se acaba de ir a Braniain al alcohol hace un ratito ya Por aquí está el gordi Que ha pasado la noche bastante, bastante regulera Porque se está despertando varias veces Y tiene moquitos, se ha costipado Se le ha pegado la Inara, seguramente Y tiene un poquito de tos y costipado O sea, hay moquetes, yo creo que se ha costipado El caso es que se ríe, está bien, no tiene fiebre Así que yo creo que no voy a llamar pediatra Porque, ¿qué le va a mandar? A ver, el apiretal, detengo Si acaso le diese fiebre o lo que fuera Pero tiene dolor ni nada Pero bueno, es lo que hay chicas Así que tiene un poquito de moquitos Y está pitando el microondas que ya tengo lista la leche Y tiene un poquitín de tos Pero la verdad que el pobre no da guerra A ver si no es por eso Así que nada, voy a desayunar Y me voy a liar a limpiar la casa A ver si se duerme un poquito Y me voy a poner, pues eso A limpiar toda la casa ¿Estás contento, gordi? ¿Eh? ¿Estás malito? Mi niño ¿Eh? ¿Estás malito? Así como un poquito de atasque y eso Pero bueno Y eso chicas Que me voy a poner hoy a limpiar toda la casa Y a ver que me da tiempo Bueno chicas, pues voy a hacer la comida Tengo por aquí A ver, una salita No sé si la veis Tengo a Martín cojito Que acaba de tomar pecho Y nada Hoy cumple Siete mesecitos el gordo ya Siete meses chicas Cómo pasa el tiempo La verdad es que pasa el tiempo Volado Y Y no nos enteramos Pero bueno A ver si se le pasa pronto el constipado Porque madre mía Me da un horror Que estén malitos Yo no sé Y tan chiquitín Pero bueno Lo lleva Lo lleva bien Gracias a Dios que no tiene fiebre ni nada Y Y eso chicas Que voy a hacer la comida Habrán ido a por agua Que lo compra aquí Al lado Del pueblo Y A por unas cuerdas Que me va a poner Un tendedero En condiciones Vamos Una cuerda de tender En condiciones En el patio Porque Ya a mí Con un tendedero Chicas No me da de sí Yo pongo dos Y muchas veces Tres lavados al día Y Y en el tendedero Tarda más en secarse Porque como está más doblado Pues eso No me gusta Así que Pues eso Me va a comprar Cuerdas Para ponérmelo ahí Y nada Si lo he dejado y montado Luego os enseño Bueno mirad Vamos a poner también Esta de la calle Que hay que cortarla Se lo tengo que decir a mi tía Compro la branch Esto que es Barras de estas extensibles Para ponerlo aquí arriba Y ya está Y nada Voy a calentarle El puré A Martín Que he hecho Un arroz Tres delicias Albóndigas Que lo ha traído Mi madre Y Nara Y mira Tengo por aquí Alitas En la freidora Así que nada Vamos a comer Bueno mirad Aquí en el salón También hemos puesto Una para afuera Ahora os lo enseño Mirad Y el tendedero Ahí ¿Veis? Y Así Queda La del patio Bueno chicas Pues ahora mismo Son las nueve Como todavía es de día Bueno ya está Casi anocheciendo Voy a Bajar las persianas Y mirad Estoy haciéndole Una sopita a la vaini Que esta tarde Hemos ido a dar un paseo Como todas las tardes Y ya vamos Dejado en gimnasia Y hoy como se ha venido También mi hermana Y mi tía Pues nada Hemos estado allí Y mirad Hoy me ha traído Abraham Bueno tengo por aquí El agua Para la papilla De Martín Que también se la voy a hacer Porque si no Para qué queremos más Y No tiene hambre Mirad lo que Eso os iba a enseñar Me ha traído Unas guiozas De estas De pollo Y rollitos de primavera Que el otro día No lo sabía En el Mercadona Así que me los ha traído Parece que esta tarde Está un poquito mejor Martín A ver qué tal La noche da Está aquí Laini Mi cuidadora favorita Cuidándole Y se ha reído A carcajadas Le hago algo Le hago algo Que le diga Y se ríe Y se ríe El gorda Y se ríe Y nada Le está cuidando Laini Como siempre Mientras yo Me pongo a hacer la cena Porque si no Quiere estar todo el rato En brazos O quede el pecho Así que Nada Voy a cenar eso Habrán ha ido Un poquito al gimnasio Y ¿Qué más? Van a ver una peli Y Nara Y su padre Esta noche Yo tengo sueño Bonubetal Perdón chicas Perdonadme Porque no he dormido Absolutamente nada Con Martín Me ha dado la nochecita Un poquito Pero bueno Pobrecito A ver Así que Ni el corrector Me tapa a mí En las pedazos de ojeras Panda que tengo hoy Pero bueno Es lo que hay chicas Y nada Que vamos a cenar Ellos van a ver Una peli Con palomitas Que compró Abran el otro día Van a ver ¿Qué peli vais a ver Aini? Los cazafantasmas Uno ¿Eh? Los cazafantasmas Uno Los cazafantasmas Que Aina no la ha visto Así que la va a ver hoy No da miedo No Yo creo que no No da miedo Además Solo ver fantasmas Que pasan cosas dobles Y eso No, no da miedo Eso Es además Una peli divertida Así que eso van a hacer Van a ponerse Palomitas Una peli Y además No creo que tarden mucho Porque ahora va de mañana Y le toca madrugón Encima le han cambiado el pobre El horario Esta semana Y le toca madrugones Monumentales Toda la semana Así que Nada El pobre Demasiado aguanta En fin Que eso Que mirad Me he pintado las uñas Hoy el rojo Que te lo cojo Que mirad Yo que sé Porque me ha dado Me las iba a pintar nude Y luego me las he pintado rojas Yo que sé Así que eso ¿Qué vamos a cenar? Ahora os enseño Bueno mirad Ya vamos a cenar Por aquí Está Inara comiendo su sopa Viendo Dibus Mirad Me he hecho dos rollitos Las guiozas Y por aquí tengo La papilla de Martín Que ya tiene hambre El gordi ¿A que sí gordi?